Bueno, estamos con el presidente de Barracas, te quiero preguntar Matías, primero felicitarte y después si cuando empezaste esta temporada te imaginabas que iba a finalizar así. Bueno, muchas gracias por la felicitación, la verdad que uno, no sé si imaginarlo era algo que nos planteamos como objetivo y que soñamos que suceda y con el correr de los partidos nos fuimos acercando cada vez más, que fue un sueño y lo pudimos lograr. ¿Y cómo se ven para el año que viene a nivel institución? O sea, ¿ya tienen el proyecto en marcha en la cabeza o cómo lo están pensando? No, como les decía a todos, optamos por el partido a partido, por no pensar más allá, tratar de ver qué pasaba porque la verdad que si uno planifica futuro estando en primera división es diferente, el cachetazo hubiese sido muy duro y nos hubiese costado reponernos, entonces elegimos por ahí partido a partido y una vez que tengamos la definición de lo que iba a pasar con nosotros, ver de qué manera manejarnos. ¿Cómo lo viviste estos 90 minutos? No, la verdad que increíble, cuando entré a la cancha que entraron los chicos a hacer el reconocimiento decía que hubiese dejado todo por jugar 10 minutos, pero la verdad que la idea arriba se sufre un montón porque uno ya no tiene armas para tratar de ayudar al equipo, una vez que el árbitro toca al silbato ya no depende de uno y uno lo vive, lo sufre mucho y la verdad que por penales se sufre mucho más todavía. Se hace más largo por penales. Sí, la verdad que sí, los chicos igualmente estuvieron a la altura ante todo el partido, creo que tanto Quilmes como Barracas lo podía haber ganado y los penales los chicos los patearon espectacular. La verdad que los chicos patearon muy bien y gracias a ellos estamos acá y a Maxi. Bueno, felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias.